Bueno, buenas tardes a todos, vamos a escuchar, buenas tardes, vamos a presentarles tejido nervioso, está constituido el equipo conformado por aquí mi compañero Carlos, y el servidor, entonces comenzamos. Pues el tejido nervioso se conoce como tejido nervioso a todo aquel conjunto de células y sus cuerpos celulares que se encargan de transmitir, de almacenar, de transportar información, tanto que se encargan también del movimiento, también como de la excitación, de la relajación, y se divide en el sistema nervioso central que viene siendo cerebro, cerebro, medio de espina, y sistema nervioso periférico que ya son nervios, ya son ganglios, ya son otros, pero no vamos a entrar en eso todavía porque no estamos tratando de los órganos principales de una sustancia llamada neuropilo. La biografía dice que el neuropilo está conformado de los cuerpos celulares, de axones de neuronas, de microglía, de las células de neuroglía que son los astrocitos, los tricondrocitos, células de Swann en el caso del sistema nervioso periférico, y luego se adentran en la materia gris y materia blanca. Entonces el neuropilo, por así decirlo, es como un característico para identificar tejido nervioso. Bueno, las neuronas son la unidad principal del sistema y tienen la especialización para la recepción de estímulos, una conducción con el pulso nervioso hacia otros sistemas, y por ahí la transmisión de neurona, neurona se le conoce como sinapsis. La neurona pues está compuesta por el soma, el axón y las dendritas. El soma sería la parte donde se encuentra el núcleo, y el citoplasma. Aquí está señalado, su núcleo que sería, este, su núcleo con el diáceo, con el diáceo, los estímulos del medio ambiente, del, de las células sexuales y sensoriales, y de abajo, entre otros noventes. Y el axón sería la proclamación, una proclamación anónica, que sería todo esto de aquí, y donde se permite la información de una célula a otra. Aquí en el, las dendrositas serían por donde se recibe y el, y el axón por donde se lo transmite. Y pues hay varios tipos de morfologías en las neuronas, como puede ser unipolar, bipolar, pseudonipolar y multipolar, pero estas casi no son las que se pueden apreciar y las que se cierran de una minillas, y las que se logran apreciar serían la piramidal, la multipolar y la, y las células de porquín, que aquí lo que se lograrían apreciar por su forma, como lo dice, sería piramidal, y casi siempre donde más se encuentran las células piramidal serían en el cerebro, las células multipolares serían en la médula, y las de porquín, pues en el cerebro. Dentro de lo que es el cerebro, se definen en lo que son dos partes, en lo que se conoce como materia blanca y materia gris. En lo que se conoce como materia blanca, más que nada es con lo que son los axones y las dendritas cubiertas por mielina. La mielina es una proteína que se encarga para agilizar lo que es el procedimiento de la finástica, como ya se dijo, esta principalmente la podemos encontrar en lo que es el tálamo y el hipotálamo, que son partes del cerebro. Mientras que la materia gris está compuesta por lo que son ya los cuerpos neurales, el soma y el neuropiro. Esta, una de las capas, como te digo, una de las diferencias es la capa de mielina que tiene la materia blanca. En comparación con la materia gris, que no la tiene. Dentro de lo que son las neuronas, hay unos llamados corpúsculos de miel. Estos son retículos rugosos, donde está el arregne mitracondrial y el arregne mensajeo. Aquí podemos ver lo que es el soma y lo que es todas las neuronas. Dentro se encuentran pequeños cúmulos de un color mucho más bajo, pero más intenso. Estos son los corpúsculos de miel que se pueden ver en medio de las primas. Los corpúsculos de miel son rumos de retículo endocrasmético rugoso que llevan a cabo síntesis de proteínas que se encuentran en una parte de la neurona que se llama mericarion. El soma sería todo el cuerpo de la neurona y el pericario sería lo que está alrededor del núcleo y es el nucleolo. Los corpúsculos de miel tienen una función que son para reparar la neurona. Esa neurona está dañada, como en este caso hasta que esté inflamada. Si la ven, es una neurona con su pericario inflamado, su núcleo, su núcleo en la periferia, con su axón lleno de corpúsculos de miel. Es porque esa neurona está siendo reparada por los corpúsculos de miel. Se llama un proceso que se llama traumatólisis. Se inflama, manda a los corpúsculos de miel a que la reparen con su ARN y al momento de repararla, estos corpúsculos van desapareciendo, pero no hay problema porque se vuelven a regenerar. Antes de seguir avanzando, recalcando en la materia gris y blanca, el macroscopía la materia gris porque se ve así en un porte fresco la materia gris que está en la periferia. Y ya la materia blanca también se ve blanca. Así sería para la redundancia, ¿no? Entonces, para diferenciar entre dento y axón, aparte de las ramificaciones, que son estas, que son estas, las dendritas tienen corpúsculos de miel en la parte inicial de la dendrita. Y el axón carece de esos corpúsculos de miel y en el colon axónico tampoco se encuentra. Entonces eso es una característica como para decirlo. Pero no lo van a ver con matosina y osina. Es muy difícil, bueno, es casi imposible verlo. Se ve más con tensiones de impregnación, con metales pesados, con energéticas, o ya con una inyección de algún elemento marcado para ver completamente la estructura de la neurona. Otras células importantes, como nos he mencionado, son las células de Borkinger. Ven aquí estas fórmulas, son unas fórmulas como que ovaladas, grandes, que se enfrentan dentro de lo que es la capa molecular, que es una capa mucho más o mucho menos cantidad de células en toda esta parte, y una capa granulosa en donde ya se ve un conjunto mucho más. Estas son las capas del cerebelo, en donde es la capa molecular una capa de líneas de células de Borkinger y abajo unas células granulosas. Estas células de Borkinger principalmente son células motoras. Dentro de lo que es el neurofibro se encuentran lo que son las células de la microgría, que hay diferentes tipos, que son astrocitos, poligodonocitos, la célula de Schwann y la microgría. ¿Cómo diferenciarlos? Los astrocitos van a ser, según la literatura, una forma estrellada, pero casi no se van a poder apreciar esa forma. Más que nada vamos a apreciar lo que es el núcleo, que va a ser de una forma circular de muy alta, muy basófilo, a comparación con los oligodonocitos. Los oligodonocitos van a ser un poco más grandes y van a tener una tonalidad un poco más basófila. En lo que son las células de Schwann son las células que están cubiertas por lo que es la milina, que es el paracinatis. Estas no se van a llegar a leer en lo que son las técnicas de histología común que ocupamos en el laboratorio. Y después vemos a lo que son las microbias. Esta es una imagen ya mucho más en donde tenemos lo que es las células, la neurona, los astrocitos más chiquitos pero de un color mucho más fuerte, los que son astrocitos de un color un poquito más grande, de un color más ófilo. Y aparte se ven estas cositas pequeñas, las de acá. Tenemos otra aquí que sean las microbias. Estas son células phagocíticas. Estas son mucho más alargadas y de un tono basófilo parecido al astrocito. Entonces tenemos las células ependímicas. Células ependímicas, si lees en los libros, unos manejan que es un epitelio cúbico simple y otros te manejan que son células parecidas a un epitelio cúbico simple, o un epitelio cilíntrico simple, o un epitelio cilíntrico cero desartificado, etc, etc. Lo que sale de las células ependímicas es que están en la parte del ventrículo del cerebro donde están los colideos y también se encuentran en la parte central de la médula espinal. Estas células ependímicas tienen sirios, como se puede ver ahí, y algunos que a lo que tengan que entender es que se encargan de transportar, poder absorber el líquido ciflorragilio que se produce en los peces colideos. Una cosa curiosa es que al ser un epitelio, esta no tiene una lámina basal que la separe del tejido nervioso, o sea que tiene un contacto directo. Hay ciertas células ependímicas que tienen un pie parecido a un axón que se conecta con la pia madre del cerebro, pero en sí no encuentra la función. Los meninges son las tres capas del líquido conjuntivo que recurren a lo que son del cerebro, y a la médula espinal que es la aura madre, la aracnoide y la pia madre, se encuentra el líquido ciflorragilio, y en la siguiente imagen se intentará explicar mejor las capas. En realidad no, es la parte más ligada, es la periferia del cerebro. En realidad no, es la periferia del cerebro. Entonces la dura madre, que es el tejido conectivo, que está adherida a parte del periósteo del cráneo. Es una cabeza muy delgada. Seguido de eso hay un endotelio que la separa de los aracnoides. Las aracnoides, que significan araña literalmente, son también el tejido conectivo laxo que crea un espacio subranoideo, que es este, y aquí lo menciona y lo señala, y aquí es una arteria, donde aquí hay puro líquido ciflorragilio, el cual sirve para proteger al cerebro del traumatismo, o sea de golpes, no te protege de un batazo, pero al menos de algo leve sí te va a proteger. Y ya esta es la pia madre, que es la copa más interna, que también tiene un endotelio, y es tejido conectivo en la capa delgada, tejido conectivo, retenso, y ya de ahí sigue la corteza cerebral, que ya se viene dividiendo en más capas, pero esas no las vamos a dar en la capa porque no se pueden encontrar así fácilmente al medar al microscopio. Y adentro del cerebro, en la materia blanca, está la medula cerebral. El líquido ciflorragilio, o LCR, es un líquido incoloro que se segrega por los objetos coloreneos, y sirve, y viene siendo como el plasma sanguíneo del tejido nervioso. O sea, ponemos a pensar un poco sobre para qué sirven las células ependimarias o ependimales, que absorben el líquido ciflorragilio para lubricar el cerebro. Tal vez me estoy equivocando un poco, pero estoy tratando de deducir. Entonces, ese líquido ciflorragilio sirve para que se lubrique como un plasma sanguíneo, para proteger los golpes, y se produce diariamente. O sea, un adulto puede producir hasta 150 mililitros de líquido ciflorragilio. Y los presuclorideos vienen siendo una capa de epitelio, que también, aquí literalmente lo que dice depende de cómo se vea. Es epitelio cilíndrico simple o epitelio cúbico simple. Pero aquí se ve ampliamente epitelio cúbico simple porque se ve en unas células con un núcleo centro y más alto. Igual de alta y ancha, igual de largas y anchas. Y esos presuclorideos se encuentran tras un cerebro. Es decirlo en esta parte, de los ventrículos del cerebro, que se agregan el líquido ciflorragilio, que se va por los corazones ependimales, y se pone aquí químico. ¿Qué es lo que dibujaste, perdón? Se supone que es un cerebro. Se supone que es un cerebro. ¿Tú? 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 cuerpos neuronales, que son estos manchas como que más grandes, tenemos a los que son astrócitos, de un color circular, más pequeño, tenemos una tonelada muy vasófila, por aquí tenemos a los que son microvidias, que son alargadas, de una tonelada mucho más vasófila, tenemos toda esta base que se ve aquí, es neuropilo, y tenemos lo que son, podemos ser unas células, lo que son piramidales, más altas que se apunten en mente. Acá tenemos lo que es, aparte de que es un corte de nula espinal, tenemos lo que está aquí, en esta zona central, lo que es el corpúsculo, un corpúsculo de anil con las granulaciones. Lo que no dijimos de la médula espinal, es como el cerebro, mi cerebelo, tienen su materia gris afuera, su materia blanca adentro, en la médula espinal es al revés. Esta es la materia gris, y esta es la materia blanca. Y supuestamente la materia gris, la materia gris crea una H, que aquí parece más una mariposa, y en esta parte se encuentran las neuronas bipolares, que son algo muy común de las neuronas bipolares, y todas estas fotos, bueno no todas, unas pandas propias, tres, son de las luminarias que tenemos, en el laboratorio más bien, y si se pueden dar cuenta, hay un pego que es un de una célula piramidal, ¿alguien ve algo? Piramidal, a negro, arriba, abajo, ahí, esa, esa, ok, una célula piramidal, pero se ve completamente piramidal, o sea, una cosa que nos han recalcado siempre, es que nos debemos llevar por lo que viene siendo la bibliografía, porque muchos dicen, se dicen que es piramidal porque el que les dijo, son piramidales, porque yo las veo como pirámides, dijo que eran así, pero muchas veces lo vamos a ver así, o lo vamos a ver así como esta, o lo vamos a ver así como moráculo de la célula piramidal, así, entonces, puede decir que es célula piramidal, pero en la descripción podemos decir que tiene forma, una forma tanto regular, que tiene una forma de gota, pero va a ser un poco más alargada, y va formando un poco más ancha hacia abajo, es decirlo, desde la posición que lo encuentran, ya puede decir que es una célula piramidal, más o menos, no saben encontrar reacciones ni dendritas, fácilmente creo que con azul de tiburina, es decirlo, como se encuentran un poco más dendritas, pero una característica que vamos a regresar, que las dendritas se encuentran cuando se sabe que son dendritas, porque no se alcanza a ver esto, o sea, no se ve lo que es desde el principio, el axón igual, hay una imagen, mira, ahí está, eso es un dibujo, pero en el dibujo recalca que es un axón porque no tiene coprutura zenith, y las dendritas sí los tienen, algo de las micruglías, de las Sí, las células de la microglía, aparte que les voy a decir, en resumen, no sé si sea bien o mal, qué van a ser los macrófagos del tejido nervioso, es que con la toxina yocina se ve un núcleo oscuro, teñido, pero se ve alargado, de forma plana, se alargadita, y eso es la forma de decir, que es una microglía, el astrocito, se ve un poquito más así, el núcleo, bien definido, clarito, y el oligondrocito, se supone que es una forma estelada, como los astrocitos, pero una forma mucho más grande y mucho más basada, por nuestra parte sería todo, muchas gracias.